Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del episodio 4 de La Casa del Dragón, House of the Dragon. Pero para reventar a gusto, primero déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Todo bien, todos, todo bien, todos. Encantado, encantado de estar como siempre. Bueno, no como siempre, pero como la mayoría de las veces en nuestra casa de Comic-Gram. Este... a gusto porque venimos estrenando como que un chingazo de cosas. Bueno, al menos yo vengo estrenando una canción. La playera de House of the Dragon. O sea, que sí eres fan. Soy super fan. No, me la regaló uno de mis mejores amigos, Alex, que le mandó un enorme abrazo. Muchos thank yous por la playera, está mi verga. Y le dije, justamente cuando reviente a House of the Dragon, la voy a aportar para que se vea a gusto, para que se luzca. Y hablando de regalitos, muchas gracias a César. Sí, César, uno de nuestros viewers. Muchas gracias. Están muy chidos. Nos trajo estos portavasos que él hizo. Impresa en 3D. Están muy chingones. Ajá. Que es... Me dice, como están platicando de House of the Dragon y... Ring of Power. Ring of Power. Nos hizo dos. Uno de El Señor de los Anillos y otro de Ring of Power. No, perdón. Dije lo mismo, ¿verdad? Dijiste lo mismo. Perdón. Este, de House of the Dragon y... Ring of Power. Ring of Power. La neta, muchas gracias. Están muy chidos. Están muy chingones. La neta, no quisiera poner una de las bebidas aquí, pero, pues... Pero para eso son. Vamos a proceder a usar unas. Tú, yo voy a usar esta de El Señor de los Té, ¿me das miedo? Yo voy a apachorrar al dragón, porque Damon está pasando un poquito de río. Pero ahí están. Sí, está muy chido. Y estábamos viendo que cuando los ponen así de que a contraluz, se lucen un poquito más. Este, de hecho, se ve chido, güey. Porque cuando lo ponen así de contraluz, se ve así como si fuera lo del anillo del Señor de los Anillos. Así es. Entonces, muchísimas gracias, César, que nos hizo el favor de vernos aquí en Comicgram. Se dejó caer por su cafecito y nos lo tapamos. Estuvo muy chingón eso. Ya saben, no vivimos aquí, pero si gustan caer por alguna bebida del chef sommelier, primero en su nombre. No, ya la vamos a cortar, porque normalmente nos aventamos como tres horas de... Rompedor de cadenas de café. De intro nada más presentando producción y ni sale a veces. Pero sí, de nuestro chef, Adrian. Entonces, ya saben, ya César nos trajo este regalito y él se llevó su regalito, su póster. Su póster que siempre mencionamos. Ajá. Entonces, pues ya saben, si quieren dejar caer, más que bienvenidos. Saludos a él y venía con sus niños. Con sus... Pero como son menores de edad... Con sus priaturitas. Este, pues no... Exactamente. No eran tan priaturitas, pero están bastizados ahora. Este, que de hecho, este, dicho sea de paso, lo de las priaturitas, es decir, él es uno de los que nos inspiró también por lo de Mi Clan Revienta, porque Rodrigo mencionaba mucho, lo platicábamos de... Ah, vamos a reventar, vamos a reventar. Y en un episodio de los últimos de Star Wars, de Obi-Wan, creo que era, él pone comentario de... Ah, qué buen episodio de Mi Clan Revienta. Digo, perdón, Mi Clan Media. Y le dije... Pues te dije, oye, está chida la idea. Sí, pues sí. Vamos a dedicar nuestro nombre. Entonces, él tuvo mucho que ver con lo de Mi Clan Revienta. Ya marca registrada. Y también lo de las priaturitas, estamos pensando que a la raza que nos ve... Nuestros followers. Este, en lugar de decirles criaturitas y cosas así, son... Priaturas. Priaturas. Las priaturas, las priaturitas. Pero bueno, y después de los regalos, ¿tú cómo andas, Mike? Yo ando muy bien, muy contento por los regalitos, la neta. Necesitaron la noche. Ajá. Y pues tenemos mucho jale. Como decías, venimos cargaditos ahí de cosas y otros proyectillos muy chido. Este, con lo del... Próximamente lo mejor, lo falta mucho, lo del estudio, pero estamos viendo lo de un estudio. Este, ahí, pero es para fin de año o más para allá. Así es. Así que, este, ya que estés, les damos su tuberito al rayo. Entonces estábamos viendo esas ondas, este, y estudiando unas cosas para un... Unos estilos de comerciales, este, nuevos. Sí, sí. Claro, pues esos, esos jales, nuestros jales. Ajá, a lo que nos... A lo que nos acontece, sí, entonces es como que... Pero sí, 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 está chido. Y bueno, pues para lo que viene a la raza, ver si reventamos o no, este, feo o no, a la casa del dragón. Con el episodio 4. Pero... No sé, no, no creo que lo vaya a reventar tanto, o sea. Yo lo sentí este episodio como... No es una transición, porque no, ya no es una transición, pero es como que... Ya te di tu adrenalinita al final con Daemon y la guerra de los, este... Los Peldaños de Piedra. Te voy a dar información para lo que viene. O sea, ya cerramos esa... Introducción, presentación del personaje. Sí, sí, la guerra esta de los Peldaños de Piedra ya pasó, ya se cerró. A lo que sigue, entonces ya te voy a preparar para la trama que sigue. La trama principal. La trama principal. Este... Entonces empezamos con Rhaenyra. Con Rhaenyra que le están presentando a todos sus pretendientes. Que de ahí, pues... Digo, nada más presentan dos técnicamente. Que presentan al viejito que le está vendiendo un rollo y a todos nos aburre. Es como que sí, sí, ya a la chingada. Sí, sí, ya te vimos. Sí, sí, ya te vi a la larga. Y luego presentan al morrillo del Blackwoods que está muy chido. Que creo que también del... No me acuerdo si la otra morrilla. ¿Te acuerdas de la otra chiquitilla que también es como que reina o representante en... En... ¿Cómo se llama? En la otra pinche serie. ¿Señor de Medias Miedo? No, no, no. En esto de Rings of Fire and Ice, de Jon Snow y esta... Ah, ya, ya, esta Eliana Mormont. Sí. Que no me acuerdo si es también de Blackwoods o relacionada... No, es Mormont, es de los Mormonts. No son relacionados. Porque algo vi en un foro que decía de que nunca te peleas con pinches reyes chiquitillos porque son los más hardcores. Y sí, aquí nos ponen de que este morrillo del Blackwoods, no me acuerdo cómo se llama. Y algo le dicen de que... Esto es un puñete. Esto no vale nada. O sea, Blackwoods es... De donde era este güey, el que era el mercenario. ¿No te acuerdas que andaba con ti y yo ni luego con Jamie? No. ¿Él no era de ahí de Blackwood? ¿Sí, no? No, no me acuerdo. Es que en español es Aguas Negras. Pero Blackwood no tiene nada. ¿Qué es? Bosque... Bosque Negro. Bosque Prieto. Priatura. Bosque Priaturo. Pero bueno, está el morrillo y es lo que decían de que no te peleas con morrillos representantes de su reino porque son los más hardcores. Y sí, ahí te digo, le empiezan a pendejear y el vato se caga y en un pedo de Arman de que una pelea y termina de ganar. Bueno, es que la Rhaenyra como que se aburre porque le dice al viejito, ¿usted considera que era bella, no me acuerdo quién, chingados? Y dice, no, sí, ya pasó un chingo de tiempo. O sea, usted ya es un viejillo que no. Entonces ya viene el morrín, así como que todo temeroso, y le dice, no, yo a usted bajo mi protección y no sé qué, y le dice el vato mamón este, no me acuerdo dónde es. Sí, no sé, no me acuerdo. Tiene un dragón, güey, qué chingados te ocupa, güey, no sé qué. Entonces la Rhaenyra es así como que, puta, este güey es un viejillo, este güey es un huerco, güey, es como que, ¿sabes qué, güey? Y el mamoncillo no le cayó bien, güey. O sea, es que va a unos de aquí, y donde se va yendo, este, ya es donde el mamoncillo, güey, le sigue chingando al morrín. Y se calienta el morrín. Se calienta el morrín y, literal, güey, fierro, güey. Sí, 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 que le saca las tripas. Se lo enfierra, güey. Muy hardcore, está chida esa escena, porque si le salen las tripas, el vato escupe sangre y todo eso, y el Crispin, el Uncristan, de que mejor va a unos, güey. Sí, vamos, vamos, o sea, aquí ya, este, ya están poniendo las cumbias, güey, al final del quince años para que se vaya a la raza, güey. Ya se puso payaso de rodeo, vámonos a la chingada. Y luego llega Daemon, el rey. Bueno, pero está chido cuando va a rendir en el barco, que es lo que sigue, porque dice, no, vámonos, porque todavía le quedaban como dos meses de viaje para conocer más pretendientes. Entonces dice, no, no, ya vamos a la casa, ya chingo de su madre, ya traigo hueva, güey, quiero dormir en mi cama, güey. Entonces, van al barco y pasa Daemon con su dragón, Caraxes, este, y esta vieja se pone un chingazo, güey. Y se le calienta la pantufla. Ajá, se le calienta. Sí, pero... Y ahí como que ese golpe fue el que, ah, caray. Yo creo, yo como que se le activaron ahí los sentidos Targaryens o algo así. Y dijo, ah, como que sí me gusta mi tío, fíjate. Sí, como que se ve bien, güey, como que se ve bien su dragón, güey, tiene buen porte. Sí, sí, como que se estaba pillando. Y, pues, en chinga va a la corte donde lo van a recibir para ver qué pedo. Ajá. Y llega, es lo que decías, llega el Daemon con su corona de palitos. Ajá. O huesos, no sé. Pues no me acuerdo qué era. Parecieron más como palitos. Pues era una corona bien barata, güey, porque, pues, la de, este, el... Viserys, pues, si es de oro, güey, y tal, pues, te voy a... Eh, soy bien humilde aquí, güey. Ajá, entonces, se presenta como... Ah, porque dice de que ahora te presentas como rey y el bato, pues, güey, pues, no es por nada, pero me chingué a todos los del Triarchy. No me acuerdo cómo se llama en español. La... El Triubinato, no. Sí, Triubinato. Creo que es Triubinato. No sé. Triarchy. La Triarquía. Este, y dice que, pues, ya me los chingué a todos, entonces, cuando me los chingué, me proclamaron el... El rey. El King of the Narrow Sea, el rey del mar estrecho. Creo que sí se llama el episodio, el rey del mar estrecho. Y por eso se presenta así como rey. Pero el vato, como es buen pedo, como no quiere palitos... Yo te da madre ese güey. Con su carnal. Sí, súper buen pedo. Dice, pero ¿sabes qué? Pero esto lo dice en tu nombre. Y le da la... La corona. La corona. El otro vato la ve, que es un chichorona pedorla de... Sí, es como que... De Morelos y Cinco de Mayo. Y de que, ah... Y de Fantasías Miguel y eso es que... Sí, de que, mira qué bonita, este... Y de que, ah, te la chingué a tu madre. No me acuerdo si le da como que un martillo o algo de que... Para que lo funda, eso. Algo le da para que lo funda. Ah, pero es que esa era, creo que era el arma del sacalarraja. Ah, del Dayheart, del Crab Feater. Ajá. Del Alimentador de Cangre. Ah, sí, el martillo con que los clavaba. Ah, ándale. Sí, me acuerdo que le daba algo. Y tenía forma de martillo. Ajá. El martillo con el... Es que si él es como que tipo de zembaina, güey. Y la guardia real, güey. Es que, eh, ¿a dónde vas? No lo dejan pasar y por eso le avienta el martillo. Ten para que lo fundas. Pero aquí fundimos espadas, no martillos, cabrón. Sí, para que te lo fundas en el... O sea, pues sí, ¿dónde es? En el pomo donde te sientes, no sé. Ah, caray. Este... Pero pues sí, se hacen amiguitos. Vuelven a ser amiguitos Damon y Viserys por medio episodio. Pues es algo, güey. Sí, 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 sí. Y se hacen amiguitos y lo reciben muy bien. Hasta lo abraza y la chingada. Y lo arman. Y lo arman. Y lo arman a contar anécdotas. Arman como un banquete o algo así. No sé qué. Arman un pachangón. Y va la renira. Hacerle ojitos. ¿Qué hubo, tío? ¿Dónde andabas, güey? Así de que... Eh, perdido. ¿Qué hubo perdido? ¿Qué hubo perdido? Y el otro vato como que también. Que, ah, no, pues sí. Sí, ya maduraste, güey. Estás embarneciendo, güey. Pero el Viserys como que, que, ah, chingada tu madre. No me acuerdo qué le dice. Creo que es la reina. La Alicent que le dice. Que, ah, pues tal vez podríamos mostrarle a Damon. Los tapices. Ajá, los tapices y las nuevas cosas que... Yo creo que fue como un albur, ¿no? De que vamos a mostrarle los tapices. Pero pues ya era por chato. Qué chingados porque estaban los cuatro, güey. Pues... Eh, se han tragado. Gay Mostrón. Gay Mostrón, güey. El Gay Mostrón. Este, y el Viserys ya entre pedo y entre mamón. ¿De qué tú crees que mi carnal va a querer ver tu... Él es acá un guerrero, güey. Y ganó los peldaños de piedra, güey. Y la reina dice, que, ah, pero a mí me gustaría. Y el Viserys dice, que, pues órale. Y ya sabes por dónde es. Bueno, voy a ir sola. Sí, la reina fue. Bueno, sí, sí, voy a ir a verla sola. Y nada más va y se sienta... Se ve bien triste ese pedo, güey. Va y se sienta de que a una banquita llorar, güey. Pero sí se ve bien mamón. ¿Viste? Nomás le faltaba del meme, güey. Tipo de Benatfleck, güey. Que le salía la lagrimita, güey. Sí, güey. Sí, es un poco sad. Y la reina como que sí lo ve y dice, ah, sí se le mamaron. Y va y le hace... Era lo que te platicaba la vez pasada. ¿En qué momento se hicieron compas otra vez, güey? Porque se odiaban bien cabrón, güey. Ajá. Pues aquí se reafirma que son compas. Que son compas, güey. Sí, porque le dice de que, mire, pues no lo tomes tan en serio. Que anda pedo y la chingada. Y ella le dice, pero me da gusto que estés de vuelta aquí porque me hiciste fan de la chingada. Y René, ¿de qué hacen? A mí también me hizo falta mi amiga. Porque dice literal que me hizo falta mi amiga. Y ya, se toman de la mano y ya son súper compis como si nada hubiera pasado. Igual, por medio capítulo. Exacto. Bueno, pero creo que ella sí dura un poquito más. Sí. Yo creo para el otro episodio. Para el otro episodio ya es cuando yo creo que... Hay que ver cuántos años van a pasar. Creo que en el siguiente episodio sí van a estar todavía ellas. Es que acuérdense que va a haber cambio de actores. Porque van a haber saltos temporales como ya los he visto. Como ya pasaron de tres meses, tres años. Tres años, a lo mejor a treinta años. O sea... Mínimo veinte. Y en el siguiente trescientos años. Yo creo tres mil o menos. Sí. Como cincuenta mil. Como cincuenta. ¿Quién sabe? Pero sí, mínimo veinte años porque ya se ve la nueva actriz y se ve madurona. Oye, pero es que fíjate que... A ver, platicábamos en un inicio que los actores no nos habían enganchado. Pero ahorita como ya hemos visto más episodios y todo. Ya como que te empiezas a acostumbrar a los personajes. Y dices, bueno, la Rhaenyra como que... Ok, ya. Ya. Chido, güey. Ya la identificas. Ya la identificas. Allison también. Allison es de las que mejor me cae. Y... Pero cuando llegas en el punto de que... Ok, ya... Me estoy familiarizado con ellas. Ya me interesa si les va a pasar algo o no. Eh... Bueno, creo que exageren que me interese y les pasa algo o no. O sea, todavía me va a... No, pero es como una abuela, güey. Ya las veas como novela de que... A ver, qué pedido que no estás. O sea, si sale, es como que... A ver, qué pedido que no estás viejas. Ajá. Entonces, que me lo cambien. Me parece interesante. El... Digo, no es que experimento. Porque en otras series ha habido igual cambios. Ya, así ha pasado en chingos. O sea, saltos. Pero... Pues hay que ver, güey. Cómo lo recibe la raza. Y cómo lo recibimos también nosotros, güey. Porque... Pues sí, al menos... Al menos la raza de Half the Dragon... Creo que no están reventando tanto como la raza de Rings of Power. Rings of Power. Entonces, no creo que haya mucho pedo ahí. Sabe, hay que ver, güey. Hay que esperar, güey. No se lo pierdan el próximo episodio. De este al otro. Sí, en dos. Porque parece que en el otro te dicen... Bueno, pero bueno. Bueno, el chiste es que hay que ver, a ver qué tal sale. Pero, pues, no nos adelantemos. No estamos aquí para cotorrear de ese pedo. Estamos para el episodio cuatro. Para estipular, sí. Este... Y luego, pues, se hacen amiguitas. Y luego se encuentra Damon como que... O la ve... La ve cotorreando ahí como con los jardines de ese pedo. O la ve muy solilla y llega el vato de... Ajá, de sopilote. Pues sí, prácticamente. Sopilotear. A implantarla. Ahí es donde le empieza a trabajar, güey. Porque más adelante la trabaja completamente. Pero aquí le empieza a trabajar. Un maestro, güey. Sí. Y le dice que... No, güey, mira, este... Es que... Tú, aunque seas reina... De que un rey puede hacer lo que se le hinche los huevos. Acaso ordeadillo, así como yo con mi esposa, que me vale madre, pero... Oye, ha reventado un chingo la esposa, ni la conocemos, güey. No, güey. Pero... O sea, pero ya tenemos la idea de que es una hija de la chingada, güey. Sí, pero no vale verga. Como en la cliente de Damon, no vale verga. Pero bueno, te dice nada. A ver, si anda con una piruja, güey. El vato, güey. Y está enamorado de la piruja, güey. Y la trata con madre. Y la vieja es cabrona, güey. Entonces... Pues no, si sea cabrón, pero... Pero dices... Güey, si anda con una piruja y es así, güey. Y la trata chido. ¿Qué tan ojete será la esposa, güey? Ajá, para que trate chido la piruja, güey. De que no, mejor me agarro. Sí, me agarro acá una huila y... De lecho de pulgas. Sí. Este... Pero sí, te digo, bye. Ahí la terapia le da vino. De que no, güey. O sea... Envínate. Ajá, de que, güey. Pues tú te puedes casar con el que te dicen. Pero eso no te impide que te cojas al que tú quieras. O a los que tú quieras. Y la ranera de que, pues, es que... Pues... Como que no es a dónde la chingada. Es el vato. Sí, güey, pero mírame a mí, güey. No pasa nada de que la chingada. Entonces la ranera dice... Ok. Sí, güey, sí. Ok. Ok, ok. Bueno, esa parte del reinado no suena tan mal. Ser rey así, fíjate que no suena tan mal. Pero... A ver, güey. Ella, en teoría, todavía sigue siendo virgen. Hasta este episodio. ¿Era virgen? Hasta... ¿Este minuto? ¿Hasta este minuto del episodio? Sí, o sea, hasta este episodio. Sí, hasta lo que va de este episodio. Era... Todavía era virgen. Sí. A lo que sabemos. Ok, porque luego, pues, hay un tema ahí, güey. Sí, luego vamos a llegar al... Al meollo de rey. Sí, no, 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 no es que uno ande ahí de... Es que no era virgen. De chismosa. De chismosa. Sino porque luego hay un tema ahí... Sí. Por el cual se desemboca en varias cosas, güey. Que... Va a tener que ver, pues, ya con... Con el conflicto, güey. Mi tío. Luego llegamos... El armado de bandos y ese pedo. Luego llegamos al meollo de rey. Literal. Al hoyo del meollo. Ajá. Este... Pero sí, a lo que sabemos, hasta este minuto, sí. Ok. No, no, no. Continúa a hacer a... Nada más para dejarlo ahí estipulado. Y luego... Luego no me acuerdo qué están discutiendo en la mesa. Que ahora está Jason Lannister como parte del consejo. Sí. Sí, me imagino que como le dijo que no, güey. Y este... La... La... Rhaenyra le dijo que no. Pues este güey a lo mejor lo trató de compensar. Como que... Bueno, pero vente el consejo, güey. O sea, no te quiero perder como quiera, güey. ¿Qué hace un Lannister como consejo de los Targaryen? Pues es que los Lannister, en la historia, estos güeyes eran vasallos de otros güeyes. No me acuerdo cómo se llaman. Y cuando llega Daemon, Daemon... No, Aegon, el conquistador, güey. Estos güeyes luego doblan las manos y de ahí, güey, este... Empiezan a agarrar, pues, poder porque los... De los, este... Los... ¿Cómo se llaman? Los superiores de estos güeyes. Donde eran estos güeyes vasallos. No quisieron rendirse, güey. Se los chingan. Y entonces, este güey les da las tierras de los que eran antes. Entonces, este... Siempre fueron como que fieles, güey, los Targaryen, güey. Ya. Bueno, no es que siempre, pero en esta época todavía no pasa todavía de que se lleven mal ni nada. Al contrario, se llevan bien, güey. Sí, se me hizo raro. Yo no me acuerdo ni de qué estaban hablando ahí, pero... Pero sí, lo que me llamó la atención es que estaba este güey como parte del consejo. Ajá. Y luego vemos a Rhaenyra que se escapa por la puerta trasera. Que es tan raro porque llega y sabe que como que una mochilita que no conoce. Y es como que, ¿y esta chingada era qué? Y luego hay una nota que no nos especifica nada, pero trae unos dibujitos. Y sí es como que, no, mira que te sales por ahí, que le chingada. Y ya ve la ropilla y es como que, bueno, sí, 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 me pongo mis ropitas. Está chida. Están chidas, güey. Son pantalones, siempre uso vestido. Pues... Parezco niño. Sí. Que era la idea. Y, digo, no es como que se sordee mucho porque la cara de Rhaenyra así está de que es súper paleta. Y el Daemon también nada más como que, ah, pues me tapo mi cabello, pero toda la pinche cara de Daemon, güey. Sí, güey. Y ella pues trae sus mechoncillos, sí, por fuera de qué. Pues característico de los Targaryen, güey, pero... Ajá. Y es como que, ay, güey, nadie te vio. Pero pues es como los lentes de Clark Kent, güey. Y Superman, güey. Ah, me imagino. Sí, 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 me imagino. Me imagino que cuando se pone esa ropa, güey, la gente ve que es tío de cabello negro, güey. Sí, güey. No Harry Potter con su capa de invisibilidad se queda pendejo. No, puta madre, no. Ya te fuiste bien lejos, güey. Sí, no, 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 para nada, güey. Ya es otro tipo de magia, güey, esa, güey. Y luego pues se van a la vida nocturna, a la vida buena, a lo bueno. Porque ella nunca había ido a... No había salido. ¿Sabes qué? Es de lo que también platicamos antes, de que no era chiflada por ser chiflada. O sea, ella jamás ha ido a... A... Este... A darse baños de pueblo, güey. Ajá, sí. Los barrios bajos. O sea, a los barrios bajos. De nada, ella no conoce. Entonces no es chiflada por ser chiflada nada más. O sea, ella está educada, güey. Pues en su mundillo. Como Adrián, güey, en el colegio de San Pedro, güey. Ajá. Este, sí, 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 pues... A lo que ella conoce, güey. Este, pero pues sí, vemos ya el desvergue que hay en los barrios bajos, que es lo que uno está acostumbrado. Ahí barrio antiguo. Sí, güey. De las tardeadas y la chingada. Centrito hay. Ah, centrito es más fresa. Tal vez es lo que conoce producción, pero... Ajá, sí. Pero no, uno que sí conoce barrio. Esos barrios bajos de barrio todavía. Güey, como... Que fue ayer, güey, que venimos. Que el MAPS nos llevó, no sé por dónde chingas. Y tú, ah, una vez vení por aquí caminando y yo te mamaste, güey. Estaba bien narizable aquí, güey. Mero en medio de la INDEPE y la chingada. Sí, güey, bueno. La raza que aún nos ve... Que no nos ve. Que no nos ve, güey. De Monterrey, güey. La independencia es un barrio... Bravo. 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 No es que sea objetina, es bravo, o sea... No es malo. No es malo ni nada, es bravón. Así que... Pero sí. Entonces hay que andar ahí con cuidado. O sin conocer, como yo. Sin conocer, ajá. O sin saber, así que... No sabemos cómo sigues aquí, cabrón. Ajá, sí. Yo creo que me vieron la cara de pendejo. Ah, este güey está perdido, güey. Sí. Pero bueno, eh... Ven una obra que es justamente lo que hablabas de que no es que Rhaenyra no sepa. Pero ven una obra ahí donde le dicen de que no, que... Que quién prefiere el pueblo. ¿Cómo piensa el pueblo, güey? Ajá. De que quién prefiere el pueblo. ¿A Aegon, que es el primer hijo? ¿O prefieren a la tal Rhaenyra que no vale madre? Y todos de que no... Es mujer, güey. Ajá. Y todos de que no, que Aegon, que Aegon. Y la vieja como que se calienta de que... Sí. No, pero Rhaenyra es buena y de que... No, no, no es cierto. No, pero es que ahí va un poco de la mano de lo que te digo de... No es chiflada por ser chiflada. Ella piensa que sí puede gobernar, güey. Sí. Claro, digo, obviamente puede porque las mujeres pueden más que los hombres. Pero... Bueno, le dije una pendejada. No, este... A lo que voy a decir es que ella tiene en su mente, güey, de que... Pues ella puede ser una muy buena reina, una muy buena opción y todo. Cambiar la rueda y la chingada, romper la rueda y todo el pedo. Este... Pero... Y no... Como que no alcanza a comprender, güey, tanto el... ¿Por qué tiene que ser hombre a huevo, güey? O sea... O sea, yo soy la primera y única hija... Bueno, la primera y hijo... La primera. Este... De... De Viserys, del rey. ¿Por qué no me toca a mí... Este... Ser la heredera, este... Legítima? Si soy la mayor, güey. Aunque tenga ahorita ya otros hermanos. Este... Que le saca un chingo, mínimo 15 años, mínimo. Sí, güey, mínimo, güey. Este... O sea, a ellos les falta un chingo, güey. Uh-huh. También pueden ser herederos... Heredero... Dale, dale. Se me lenguó la traba. Después de... Este... De ella, güey. Cuando ella ya no esté, o la chingada, güey. No sé. Como sea. Pero... Como que le da su centrada, güey, de realidad, güey. Este... El haber ido a los barros viejos. Y cómo piensa la gente. De... En ese momento, en ese universo... Porque no es en otra época de nuestro universo. En otro universo pensaban muy similar a como pensaban en aquellas épocas aquí en este universo también de nosotros, güey. O sea... Sí, sí, sí. De... Güey, el rey tiene que ser... Nuestro líder, güey. Tiene que ser hombre, güey. Ajá. O sea... Y la misma mamá de Renira le decía... Sí, yo soy la reina, güey. Pues estoy aquí para parir, güey. Nada más, güey. Eso es mi jale, güey. Sí, sí, sí. O sea... Somos un vientre real, me acuerdo. Pero sí. Pero es nuestro jale. Y en algún momento tú vas a estar en la misma posición. Exactamente. Y la tía también se la advirtió. Sí. Este... No agarro a dónde. No agarro a dónde, güey. Sí. Está... Como los caballos. Sí, güey. Puede ser como cuando uno está chavo también que... Que te dicen... No, güey. Yo las puedo. Sí, güey. Sí, nada, güey. Es que tú estás bien pendejo. Yo sí puedo. Y... Es que ya estás viejillo y la chingada, güey. Sí, sí, sí. Es lo que me da miedo con los sobrinos. Y le voy a dar los consejos que yo mismo ignoré. Entonces, como que... Así me pasa, güey. Con mis sobrinos. Sí, entonces, como que... Se repite la historia. Siempre, güey. Güey, es la referencia de los Simpsons de... Este... Yo antes era buena onda. Hasta que la onda dejó de ser onda. Y te va a pasar a ti, güey. Sí. Sí, así. Sí, tal cual, tal cual. Y un hechicero lo hizo. Ah, sí. Es la de ley. Sí, es la de ley. Este... Pero bueno, pues sí. O sea, empieza a conocer el desmadrito. Se calienta con esa obra. Y el Damon le dice que... Tranqui, güey. Baja la voz, güey. Estamos acá de encubierto. Y se caga. Se caga y se va. Y luego no sé qué. Como que... Se calienta. Es... Pero es... Es este... Digo... Más de lo mismo. Está acostumbrada... Ella... ¿Por qué tendría que traer dinero para comprar cosas? Ella obtiene todo. Siempre todo lo que ella quiera lo tiene, güey. Lo que ella quiere. Agarra una fruta o algo así. ¿Cechería? Eh... Son seis. Son seis. Y voltea a ver al tío. Y el tío... Y ya habla este güey. Este güey está pendejo. ¿Qué quiere o qué, güey? Sí. ¿Qué? Yo soy igual que tú, güey. Somos igual. Y le dice... Aquí... Aquí la gente paga por... Por bienes y servicios. Sí. Y... Este... Se va corriendo. Se va corriendo. Roba porque ella no sabe lo que es robar. Y pues... Sí. ¡Pum! Se va, güey. Este... Y es feliz. Es feliz escapando. Sí, güey. Corriendo así de... Ah, con madre, güey. Le chingasó. Hasta que le encuentro un guardia. Y se culea, güey. Sí, sí. Así que... Ya valí. Ya valí, verga. Ya valí, verga. Ya van a saber quién está. Hasta que le dice así... No sé qué chingados. Ranyra. Ten cuidado, niño. Ten cuidado, güey. Le chingada, güey. Sí, sí. Que le dice... No, no, no. Yo te cubro. No pedo, güey. No digas nada, güey. No digas nada. Y que... Vete, niño. Pero que sea la última vez. Sí. Y luego viene el Damon. Y obviamente el guardia también ve a Damon y dice... Ah, estos güeyes andan de cabrones. Sí, sí. ¿Y quién soy yo para decirles algo? Si me cortan la pinche cabeza, güey. Sí, güey. Sí, tal vez para mañana ya no exista. Ya me ejecutan a la chingada. Ajá. Entonces como que no, no. Yo no vi nada. Ese güey se fue como caballo. Se voy a decir que... Sí, no. Yo iba a agarrar el pedo para acá, güey. Sí. Y yo voy en pedo. Ajá. Pero ahí el Damon le dice... A ver, cálmate. Y como que no se calma, pero... No, calma. Cálmate. Tengo una sorpresa, güey. Es más, te va... Sí, es más. Una sorpresa más o menos así de grande para ti, güey. Para que liberes tu energía. Voy a llevarte a un lugar para que liberes... Para que saques el estrés. Sí. Para que saques el foa. Tu estrés postraumático que te acaban de dar ahorita, güey. Sí, estrés por haber robado. Y llegan a una que es casa de placer. Sí, no me acuerdo cómo les dicen. Creo que sí es casa de placer, güey. Sí, creo que es un pleasure house. Pero... En el punto que él llega, es como que es un cuarto... El cuarto de... Se me fue el nombre, lo que dices. Que ahí es el... Aquí, güey. Es que entran y es como que... El... Los del baile. Por así. Como cuando vas... Ok, se encuentra el baile. Ah, bueno, bebo. Y hay como que varios cuartitos y así. Ok. Pero luego dices... No, pero yo vengo a lo chido. Me dice... Ah, no, bueno. Síguele. Pásale ahí al fondo. Y en el fondo sí está que... Ahí tras la mitad. Está... Pues todo. Está Lord Chat ahí. Y el Damon le dice... Es que aquí viene la gente a tomar lo que quiere. Ahí es como una reunión... Singer. 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 Pero a la N potencia. Sí. Ahí tú llegas solo, güey. Y lo que te encuentres y das... Te dan... Todo. Te chupas, güey. O sea... De todo contra todos. Todos contra todos. No sabes lo que te va a tocar. Sí, ahí sí es todos contra todos. Es un free for all. Ándale, güey. Es un free for all. Sí, tío. Y ahí sí le dice Damon... De que aquí sí puedes venir a tomar lo que tú quieras. Que es como que la referencia... A lo de... A lo de la robada. A lo de la robada. De que, bueno, pues allá sí te cobran. Pero aquí, mira. Aquí sí puedes venir a agarrar lo que tú quieras. Y el vato dice... Y yo te quiero a ti. Bueno, no se lo dice, pero... Pero prácticamente... Dice... Aquí vienes a agarrar lo que tú quieres. Y la agarra a ella. Sí. Y... Yo digo... Que sí le da. Yo creo que no, güey. Porque ella se queda como que... Eh... Y... Y luego, güey. Sí, güey. Pero pues se bajan el pantalón los dos, güey. O al menos Damon sí se baja el pantalón. Y estoy seguro que le baja el pantalón a... Sí, y a ella se le bajan el pantalón. Pero yo digo que la dejó con ganas. Y la idea de él, que para allá íbamos, con lo de si es virgen o no, y ese pedo. Es que... Él quería aparentar y que lo vieran, güey. Que se la había echado, güey. Quiero decir que se la había cogido, güey. Pero se iba a escuchar. Se iba a sonar un poco fuerte. Sí, pues se iba a escuchar fuerte. Sí, sí. Mejor parchar. Mejor parchar. Sí. Este... Tío, yo digo que sí. Porque en un momento hasta la voltea y le da duro contra el muro. Literal. Yo digo que sí. La reclamó. Yo pienso que no, güey. Más bien como que la quiso calentar, güey. Y la calentó. La calentó, güey, la dejó con ganas. Y por eso es que el güey la abandona. Sí, la abandona ahí a su merced. Entonces ella... Se paniquea. Se paniquea, ajá. Sí, en un punto es como que... Hasta llega al... Que es al Red Keep. Este... Sí, ¿no? Es donde viven ellos. Pero creo que... Ah, no. Si entra por la puerta delantera. Ah, por la puerta delantera. Que ya le vale madre. Está toda culiada. Sí. Y le dice, ¿a dónde? Y el Criston de que... De que... What the fuck? Sí que ya chingada, pero... Pero estabas adentro, ¿cómo volviste? Es así como que el fallo en la Matrix. De Yahoo. Pero... Pero... Y le dice que pensé que está bien. Por eso te digo que yo pienso que no... Se la atoró, güey. Diamond. Y entonces ella... Por eso le habla a este güey. Porque anda bien caliente, güey. Y se lo chinga, güey. Ella se lo chinga, güey. Sí, ella se lo chinga, güey. O sea, el vato todo te dice, sí, güey. De que le empieza a quitar ella la armadura y todo el pedo. El vato muy bien en su rol de que es que yo soy tu protector. Le dice mínimo como tres veces de que, güey, agarra onda, güey. O le dice que, güey, está segura. O le da ojos así. O preguntas de que... ¿Estás de acuerdo? ¿Estás segura, güey? Porque... Pues no mames. No es onda y la chingada. Le dice, sí, sí, sí. Y hasta le empieza a quitar la armadura. Esta onda no es onda y te va a pasar a ti. Ajá. Sí, tío. Pero... Criston sí, tío. Mínimo como tres veces le da a entender de que, güey... Ajá. Cálmate o no mames. Y la dice, nada, nada, sí, mames. Miquilita. Sí, y ella estaba de... Afedo, acámate, por favor. Afedo, acámate. Y haciéndose así, güey. Pero, pues, al final... Más bien el Criston. Pero aquí, güey. Aquí Alfredo sí ganó. Sí, 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 sí. O sea, no es como el video que Alfredo no gana. No. El meme, aquí se ganó Alfredo, güey. Sí, sí, sí. No se calmó. No, para nada, para nada. Y pasó lo que tenía que pasar. Que esa escena de cama me decepcionó un poquito, güey. Porque no veía nada. No veía nada, güey. Este, yo pensé que sí... Pues es que era lo que decían. Creo que las actrices eran de 17. Porque también, ¿te acuerdas? No me acuerdo si es en este capítulo o en el anterior. Que sale Viserys con Alicent. Que también la manda a llamar. Bueno. Ah, no, es en este episodio. Si son de 17 años, la escena en la casa de placer y ese pedo son escenas muy fuertes. Que una menor, güey, no le hubiera hecho, güey. Pero... Pero son actrices. Son actrices. No, no pasa nada. Ah, te mamaste. Pero sí, es en este episodio que Viserys la manda a llamar. Que está la Alicent también dormida. Que me di cuenta que cuando estaba la Alicent en su cuarto... Hay como que unos cuadros, así que todos sexosos también. Este, pero sí, de que de repente le tocan. De que... Qué pedo, güey. De que ya es de noche. Es que la manda a hablar el rey a su habitación. Ah, qué huevo, güey. Y la dije, qué puta madre, güey. Que pedo me está durmiendo, chingado. Es como, qué chingado. Mi deber de reina de ser... Vientre, güey, como haces tú. Ajá. Y sí, va y se le empieza a chingar. Y se ve la morra, güey, con su cara de disgusto. Sí, de que hueva, cabrón al chile, güey. Ya acabaste, güey. Tu pinche numerito, güey. Y el vato la voltea a ver y la morra, qué. Sí, sí, está con madre, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es en este episodio. Lo interesante ahí, güey... Es las heridas del Viserys. Que se ve todo puteado. Se ve así de todo pinche llagoso, güey, así. Sí, como si tuviera alguna enfermedad. Ajá. De transmisión sexual, no sé. Sí, pues... Pues sí, güey. Algún sidoso que... No, no. No, no. Bueno, sí, si quieren comentar estaría chido saber cuál te deja. Eso sí, güey. Uf. Pero bueno, mientras todos están parchando, llega un peine, empieza a tocar la puerta. Ah, bueno, es que el morrín los vio, güey, y vio que ella se fue sola. La ven saliendo. Y es como haciendo, no referencia, güey, pero similar, güey, a los pajaritos de Varys. Este, que tienen niños que son los, los, los halconcillos. Sí, sí, los halconcillos. Entonces, como que al mismo momento que le mandan a hablar a la reina a medianoche, le mandan a hablar al Oto también. Y que el señor, le hablan en la puerta y queda la chingada. Al Oto. Al Oto. Oto Hightower. Ajá. El vato que da la chingada. Y ya va y se peina el morrillo de que, güey, pues estaban estos vatos. Parchando ahí. En la Casa del Placer. Juntos. Todos los vieron. En la que está seguro. Sí, güey. Y el vato de que, verga, pues ni pedo. No, de hecho él se alegra, güey, porque lo que él quiere, güey, es que su sobrino. Su nieto. Su nieto, perdón. Quede como heredero. Ajá. Ajá. Y se dice como que, vea, güey. No, dice, este Ross ya se cosió, güey. Deja, güey, con el rey, güey. Y le llevó el chisme, güey. Sí, pues llega el día y primero va Oto a hablar con el rey. De que, güey, es que fíjate que vieron a tu tío. Bueno, no. Al hijo del papá, güey. A tu carnal con tu hija. Y estaban en la casa del placer. De que, y luego, güey. De que, pues. ¿Qué tiene, güey? Voy a ir a coger, todos cogemos. De que, sí, pero es que, pues, los vieron a ellos. De que, sí. ¿Y qué tiene? Pues es que los vieron a ellos muy juntos. De que, pues, sí. Son tío, güey. Son de Targaryen, güey. Ajá. De que, no, pero es que estaban, usted sabe. De que, peínate ya, cabrón, dilo, güey. Güey, es la primera vez, güey, que vemos al Viserys. Cagado. Determinado. Tener carácter, cabrón. Sí. Pero, pues, ya le estaban calentando también las orejas. De que, ya, dilo, cabrón. Dilo que tengas que decir. De que, nada, pues, los vieron copulando. Todavía muy amable de Otto Hightower. No sé, como un Mike cualquiera. De que, nada, estaban cogiendo. ¡Oh! De que, no, no, estaban copulando. Y el mato, de que, nada, ¿qué mamás dices? Así que, chinga, lárgate, chinga, tu madre. Y, pues, como la Alicent también estaba copulando. Se quedaba como que, no mames. De que, no mames. Pero, ¿por qué se cagaría, güey, Alicent, güey? No, Alicent se quedaba como que desconsensado. De que, no mames. Pero, sí, pero, ya es que después se caga, güey. Pues, me imagino que no conoce las tradiciones. Nah, güey, no mames. No sé, güey. Todos conocen esas tradiciones, güey. O sea, los Targaryen y los neoloneses. Tenemos unas costumbres similares. Similares. Nada más nos falta el cabello dorado a unos. Plateado. Plateado, güey. Este, pues, sí, no sé, no sé. Tal vez porque es su amiga y sabe lo que es cogerse un viejito. No sé, gafo. Y es que sé, güey. Este, ok, mejor sigamos. Sí, pero luego le mandan a hablar a Rhaenyra. Le manda a hablar a la reina. Que toca la puerta. Y la Rhaenyra de qué? Ah, como que la Madame, no me acuerdo. No, es este, el Caspian. Sí, pero ya es que tocan la puerta. Le dice de que estoy vestida. Puedes pasar. Pero dice el nombre como que de la Madame. Y entra el Criston. Y la morra de qué? Ah, vienes por la repetición, güey. Porque se le ve la morra de qué? Ah, entonces sí. Ahora sí vamos a poner la cámara águila y todo el pedo. Sí, güey. Y el vato le manda a hablar a su reina. Y la dije que a la chingada. De que otra vez. Como que a la chingada. Y es lo que comentábamos, creo que ayer o hoy en el carro. De que cuando volvieron a ser camaradas. Y que estaba, digo, esta toma donde le habla la reina a Alicent. Y la confronta. Y están en el escenario donde está el... Sí, en uno de los jardines. Es como que donde se desarrolla el único pinche jardín que hay. Sí, donde está el árbol arciano. Sí, el árbol donde pasa todo. Sí, es arciano. Los árboles arcianos. Y está Alicent en un terreno más alto. Y la confronta. Y la confronta a Rhaenyra viéndola para abajo. Entonces en una escena muy retadora. Cuando siempre fue al revés. Ajá. Y entonces es muy... Sí. De que, güey, pero... No mames, güey. ¿Qué chingada estaba haciendo con tu tío? Y la chingada. Y la Rhaenyra de que... Ay, ya valió ver. Y le miente a su reina. Y le dice... Y se pone en el papel de diva. Y de que... ¿Cómo osas preguntarme eso? ¿Cómo crees que yo voy a andar haciendo esas cosas? Y invierte el terreno. Y luego Rhaenyra le da la vuelta. Y se pone en un terreno más alto. Y le dice... No, güey. ¿Cómo te atreves a decirme que me fui a coger con mi tío? O sea, ¿cómo te enteraste? Pero yo creo, güey, que ahí ella sí se indigna porque si yo tengo razón y no cogió con el... Digo, no... ¿Y no me cogió mi tío? No, no... ¿No cogió con el tío? Sí cogió con el otro, güey. Sí. Pero ella está... No, este pedo de aquí de que con mi tío no lo hice yo. Por eso me siento indignada, güey. Pues, puede ser. O sea, ya con el Caspin sí, güey, pero... Sí, sí. Aquí en esto por lo que me acusas es nada, güey. Pero este güey no. Sí cogí. Ese día sí cogí, pero con este güey no. Es como cuando te encuentras... Te encuentras tu vieja de que... No, es que ella... Todavía no me la cogía. Si hubieras preguntado por la otra, sí. Pero a ella no. Exacto. Entonces prácticamente es lo mismo, sí. Que no, o sea... Sí, pero con él no. Sí, o sea... Y, tío, y está chido. Es un... Sí, sí, como... Juego de estrategia, juego de... De tronos, güey. Este... Y le invierte el higher ground. Y ya en la morra, tío... Porque es que esa posición de dominación... Cuando te vas más arriba que el otro. Y también la Alice en de que... Pongo más arriba de ti, güey. ¿Qué tú? Y la Alice en hasta como que... En ese movimiento... Cambia mucho también su carácter... Y le dice que, güey... Es que yo nada más te quiero ayudar, güey. O sea, si te lo cogiste o no... Yo nada más te quiero ayudar... Pero necesito que me digas... Si sí te lo cogiste o no, güey... Para ver cómo te tiro paro. Y le dice que no, güey... Te lo juro por la memoria de mi madre... Que con él no. Sí. Con él no. Pero es lo que te digo. Y entonces la morra es que, bueno... Está bien. Y justamente va con Viserys... Y le dice que, güey... Pues yo hablé con Rhaenyra... Y Rhaenyra dice que no, güey. De que... Y el Viserys dice que... Entonces, ¿por qué chingados...? Ah, bueno... Porque al momento de que Alicent encara a Rhaenyra... También llega Daemon bien crudo. Que justamente antes de que llegara crudo... Lo cuida hablando... La... La huila. La huila. Ajá. Que a la huila también llega el morrillo... El que se peina y le da el dinero. Sí, pichón morrillo doble cara, güey. Pero... Entonces se me hace que la huila... Se quería chingar a este güey. Porque entonces... ¿Por qué chingados tendría que llegar el morro con ella específicamente? A darle el pago del recado, güey. Lo que pasa es que... Después ella, güey... En la historia... Ella llega a ser consejera de Rhaenyra, güey. Porque ella es la que se encarga de todos... Ella viene a ser como un varizo. Ella es la que se encarga de toda la información y ese pedo. Entonces yo pienso que el morrín... O sea, todos trabajan para él. Sí, el morrín trabaja para todos, más bien. Es como que... Eh, güey, traigo esta información, güey. Está en rorro, güey. Dame esta lana. Ok. Voy con la morra esta, güey. Oye, traigo esta información. Aquí está, güey. ¿Quién más sabe, no? Pues más sabe esta güey. Ah, ok. Chingón. Pero es que el morro le da la lana a ella, güey. No es al revés. Por eso se me hace raro, güey. Ah, la verga. Ajá. Por eso se me hace raro, güey. O sea, no sé si es como que esta morra tenga de que su orfanato de niños, de que, güey, póngase trucha en todas las calles para ver qué encuentran. Yo digo que sí, güey. Ah, tío. Y sobre todo así como que sigan a este cabrón, al Damon, porque anda de cabrón y me lo quiero chingar. Y el que le saque, pues me trae información. No sé, porque lo raro es que el morro le da la lana a ella, güey. Por eso se me hizo raro, güey. Si fuera al revés, pues sí sería como que... Yo no sé si se lo quiera chingar. No, pues sí, güey. Sí, sí me hace sentido, güey. Sí, que se lo quiera chingar. Ajá. Porque ya le da ahí una bebida de que, ah, güey, esto es para que se te quite la cruda y el bate que me vale verga. Como que a ella le pudo haber dado celos. Porque acuérdate que, pues es la morra de este güey. Se le había llevado a Roca Dragón y todo el pedo, güey. Sí, hizo todo un pedo por ella. Se robó un huevo de dragón por ella. Ajá. Y los otros se los dio como que... Los otros como que era... Como que era se los dio. Se los guisó. Ajá. Este, incluso le dice, ¿qué? Pues entonces tú paga por el cuarto cuando te vayas. Pero sí, está raro. Sí, ándale. Tal vez haya más información de ella más adelante. Ajá. Y, pues bueno, ya llega bien crudote. Y así como le abren la puerta, así lo agarran a punto de espadazo. Vámonos, chingados. De espadazo. Y lo llevan con el Viserys, que ya le habían peinado todo. Y el vato le dice, eh, güey. No mames, es neta que te cogiste a mi hija. Y el vato no dice que no, güey. Ajá. O sea, o sea, de que no, güey. Que, ¿cómo crees? Y que la chingada, pues sí, estábamos en la casa. Y de que, ah, güey. Pues tú sabes las tradiciones Targaryen y todo el pedo. Porque creo que sí le dicen todo eso. Sí. Y el vato no dice que no. Y aquel güey que, pues, no tiene otra información y no se lo negaron, pues se calienta. Y lo mala chingada es su madre. Sí, pero le dice Viserys. O sea, digo, a O'Daymon le dice, dámela, güey. Cásala conmigo, güey. Ah, sí, cásala conmigo. Y Viserys dice, ah, o sea. Tú nada más querías el trono, güey. Quieres el trono y la chingada, güey. Este, entonces, por eso esto, güey, lo manda a chingar a su madre. Después viene y ya habla con Rhaenyra. Que habla con Rhaenyra y está la daga en el... Ajá. En el fuego. Y dije, uy, se la va a chingar, güey. Sí, yo también. O sea, le va a quitar la vida, güey. Sí. Bueno, sí. No sé qué tan enfermo. No la vamos a... O sea, pero no. Este, le dice, güey, que lo más importante, güey. Le cuenta la historia de la daguita. Pero que eso es lo más importante y que nada más él y ella saben ese pedo. Y su deber es conservar esa información y pasarla, güey, a la siguiente generación. Este, básicamente. Y le dice a ella de que no, pues yo no cogí con mi tío y la chingada. Entonces este güey se da cuenta de que, pues, el Daimon nada más quería... Este, pues, armar pedo, güey, a ver si... Sí, armar pedos, güey. Y en una de esas, pues, se casaba con ella y ya quedaba como... Como rey. Como rey cuando ya no está el carnal. O sea... Ahí lo chido de la daga es que ya al final... No me acuerdo toda la pinche historia de la daga, pero le dice que... This will be the song of Fire and Ice, que es como lo que es el Juego de Tronos, que es la canción del juego. La canción de hielo y fuego. Y luego, pues, sí, ya le dice de que, ah, güey, la rey también se caga de que, güey, pero es que... Si yo fuera vato, güey, puede haber tenido una docena de bastardos y a nadie le pudo haber chupado un huevo en la mitad del otro. Pero no eres un vato. Y el Viserys le dice, sí, pero no eres vato. Porque, de hecho, cuando está con Daemon, Viserys y Daemon, ahí que lo manda a la chingada, le dice, güey, tú y yo tuvimos un chingo de aventuras y tú también, cabrón, tuviste un chingo de mujeres, güey. Sí, pero él le dice, pero somos hombres, güey. Sí, sí. Y ese es el pedo, güey. Todos son hombres, güey. Maldito patriarcado, güey. Ahí el Daemon sí se la chingó. O sea, no sé si... No sé si también Daemon armó todo el hilo de que me la voy a malandrear. Yo les digo que sí, porque ese güey no es ningún pendejo. El güey es bien astuto, güey. Por lo menos el personaje. Ajá. Pero el vato es bien astuto. Es frío el vato, güey. Si es calculador también el vato. Güey, ¿te das cuenta también un chingo de eso cuando están en Rocadragón y el güey inventa el embarazo de la vieja y que se iba a cazar y que se robó el huevo de dragón y todo el pedo? O sea, el vato siempre está imaginando, bueno, no me imagino, planeando, güey, viendo qué pedo, güey. Cómo chingar. O sea, el vato tiene en su mente bien cabrón. Él, toda acción tiene una reacción, güey. Yo estoy buscando que haya una reacción, güey. A mi beneficio. A mi beneficio, güey. Sí, porque también lo que hicimos el episodio pasado de que va con la bandera blanca, güey, y no le iba a respetar. O sea, el vato es... El vato es cabrón, güey. Sí, es cabrón. Ajá, entonces, tío, no sé si a fin de cuentas también fue todo un hilo. Tío, ya no sé si es hilo de la piruja o ya no sé si es algún hilo de Daemon que hayan planeado todo eso, pero... Puede ser que lo haya planeado él con ella, güey. Puede, puede ser, no sé. O sea, los de ella, sí, güey. En los próximos capítulos veremos. Y Viserys le dice que, güey, al final si te lo cogiste o si no te lo cogiste, güey, es una cuestión de percepción. Y ahorita, a lo que se percibe, valiste verga. Entonces te vas a casar con Leynor. Valerion. Valerion. Y no es pregunta. Te vas a casar y te chingo a su madre porque voy a arreglar de que ya se nota. Ya se nota el carácter de Viserys ya como... Es que ya le tocaron los huevos todos, güey, ya. Pues sí, güey, prácticamente ya todos se lo pendejearon. Sí, el vato ya se cansó de ser su puerquito, güey, su pendejo. Ajá, de ser su pendejo. Y le dice que ya, yo voy a arreglar de que el cagadero, yo voy a arreglar el reino, voy a unir a las dos casas más fuertes, voy a arreglar tu pendejada y te vas a casar con Leynor Valerion. Y lárgate, chica, madre, prácticamente. Y viene una de las, yo creo que fue una de mis partes favoritas, precisamente con lo que dices del carácter del Viserys, que no nos lo esperábamos, güey. Sí, ¿no? O sea, sí se calentó el vato. Y este, que es lo de Otto, que lo manda a la chingada. Ah, sí, que luego enseguida le manda a hablar a Otto, creo que también en la misma sala. Y estaba la hija, güey, o sea, estaba esta Alison atrás, las como mamparas, o sea, ella creo que sí escucha todo el pedo, ¿no? No, escucha cuando Otto le dice que Rhaenyra cogió con el tío. Creo que no escucha cuando lo corre. Ah, según yo me acordaba que creo que sí. Pero igual, Deja Vu, Matrix. Igual va a saber, güey, ese es su papá, güey. Pero sí, le manda a hablar y también como que agarra a onda de que, güey. Todos los movimientos que estás haciendo, Otto, son para que tu nieto se quede, güey, en el trono. Ajá. Y ya le manda a hablar de que, güey, creo que le cuenta de que no, güey, que cuando mi jefe ascendió, no me acuerdo quién ascendió, de que casualmente la mano del rey también había hecho que a los cinco días se muriera el otro cabrón para que casualmente ascendieran de que al poder. Y si cinco días le bastaron de que tú has tardado de que un chingo más, pero de que tus movimientos... No, o sea, lo que pasa es que este güey ya sirvió a dos reyes. Ajá. Entonces, que el que era la mano, que era, no, que el carnal, güey, de Viserys, creo. O papá, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Este, pero sí, murió como que este güey maquinó todo, güey, para él ir subiendo escalones, güey. Sí, y el vato de que, ah, güey. Entonces, ahorita es de que no nada más es de que te hiciste ya de la mano del rey, sino que ahora vas a poner ya un rey. Tú no lo fuiste, pero vas a poner un rey y que ya te estás pasando de verga y tus servicios ya no son requeridos. Chinga tu madre. Y yo voy a ir pensando, ¿qué va a trabajar Otto, güey? Este bien viejito, güey. ¿Qué va a hacer de él? No creo que reciba pensión. Yo digo que sí, güey. Bueno, al menos por parte de la hija. Güey, es vitalicio, güey. Pero, ve, mamadas, pero sí, corren a Otto. Exacto. Hay que ver ahora quién ponen de mano. Sí. Que es lo que decíamos de que, güey, pues es que Otto es como que un little finger, güey. Y al final de cuentas, pues sí, va a salir su jugada. Tal vez ya no va a estar él. Pero su jugada va a salir. Sí, jaló. Porque pues ya van a cazar a Rhaenyra con Reyna. Entonces, pues ya. Creo que sí le dice que, entonces de que, you will name Aegon the king. Y le dice, I would. Así que sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Sí le funcionó, pero pues ya. Ya no está Otto como la mano del rey. Y ya al final cierra con Viserys y su pañuelo verde. Que vi ese meme del Viserys con el pañuelo verde. Porque le mandan un té especialito. A Rhaenyra. Y le dice el maestro, güey. Sí, el gran maestro. El gran maestro. De que, no, güey, pues esto es para cualquier consecuencia no deseada. Y le dije, ¿cómo? Tú chingatelo, güey. Chingatelo, güey. ¿Te va a gustar? Pues no creo que le guste mucho. Porque al parecer el té de ruda es algo especial. Pues es que su nombre lo dice, güey. Está ruda. Le dice que lo tuve que mezclar bien. Y la morra, ¿cómo que mezclar bien? Pues qué chingados es. Le dice, no, es para cualquier consecuencia no deseada. Y a lo que me contaron ahí varias amigas que no tienen hijos. Me dicen de que, no, sí, pues que esa madre que es... Puede ser que abortes al niño, pero también se aborta a tu vida si no lo hacen bien. Y fue como que, ah, ok. Ah, bueno. Ah, bueno, para saber. Bueno, ya sabemos que sobrevive. Sí, pues sí. Hay otro capítulo. Hay otro capítulo, güey. Quién sabe. Tal vez el Cristo la aventaba de salva, güey. No sé. No. Pero bueno, al menos por el té no se muere. Sí. Y pues ahí acabó. Aunque en los libros ella sí tiene hijos. Sí. Pero no se parecen a Daemon, por ejemplo. Y todo el mundo siempre les decía que eran los bastardos. Pero pues es que sí, güey. Pero ya nos estamos adelantando un verbo. Ajá, y si se va a casar con Leynor, pues hay que recordar que esos son prituras, güey. Pero además él es gay. Este, y tiene la fama de que él... Bueno, es como que el secreto de vos es como Loras Tyrell. De que, ah, que es el más guapo y la chingada, pero se le gusta morder las muerdas. Ajá. Así este güey. Entonces, pues va a pasar como este Loras y el hermano del... que era el rey. Este Renly. Renly Baratio. Que era el hermano menor, güey, de... del primer rey, o de los Baratio. Este... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Robert. Robert Baratio. El papá de Joffrey. El papá, entre comillas. De la primera temporada. El rey. Te estás mamando. Bien cabrón, güey. Te mamaste, güey. Te estás pasando. El rey, el rey gordo, cabrón. El rey gordo, güey. El rey gordo, güey. El primerito, güey. Sale en el primer episodio, güey. Cabrón, menos me voy a acordar del primer episodio, güey. No puede ser, güey. Mames, güey. Si no me acuerdo de lo que acabo de ver de House of the Dragon. ¿Tú quieres que me acuerde del primer episodio de Game of Thrones? Pendejo, güey. Claro que no. No, puede ser, güey. Bueno, ¿te acuerdas del Loras? Te iré él. Que era el caballero, el guapillo, güey. Y la chingada que después fue Iron Fist. Ajá, Iron Fist. Pero no me acuerdo del Loras. Puta madre. Ven, ven con lo que tengo que lidiar, gente. O sea, güey quiere que me prenda una pinche enciclopedia, güey. Yo soy el que tiene que lidiar, güey, con este pedo, güey. Ah, no mames, güey. Como si uno tuviera... Bueno, ok. Bueno, volvamos. El Valdeto es Jotillo. Ah, ok. Digo, perdón. El de Ignor. Es, este, de otras preferencias. Es Pipi Luyo. No sé si sea Pepe, pero... Pipi, Pipi Luyo. Ah, sí. Pero bueno, sí. Sí, guarda almada. Ajá, guarda almada. Ah, pues, de hecho, lo habíamos dicho en el otro episodio. El güey que estaba atrás de él cuando estaban en la mesa... No en la mesa. Planeando el ataque. La mini mesa de playas. Para sacar al... El crowdfeeder. El crowdfeeder de las cuevas y todo ese pedo que están en la planeación. Que llega Daemon en el dragón y llega la cárter. Te le chingas, digo, para que la raza se acuerde, digo todo el pedo. Este, está este güey. Y el vato que está ahí al lado de él. Ese güey supuestamente es el... El matachín. Entonces, por eso, luego está Morra, güey, pues... ¿De quién son? Del Caspian, creo. ¿Del Cristian? Y no me acuerdo quién más. No, creo que... Ah, de varios. ¿O unos? Le gustó. ¿Unos? ¿Unos o varios? Pues sí, ¿de dónde más salen? ¿A unos o varios? Este... Pero sí es, este... Pero era así como que rumó y la chingada, pero, pues, tipo, sé como yo a Free, güey, y estos güeyes que secreto voces de que, pues, eran de los carnales. Pues, hay que ver, hay que ver qué va a salir para, como habíamos dicho, para dentro de dos episodios, que es cuando ya van a crecer, aparentemente. Hay que ver qué nos cuentan, porque cómo también cambian lo que se le dicen los huevos. Bueno, aquí va más, va más apegada. Aquí sí va un poco más apegada. Entonces, pues, hay que ver, hay que ver qué... Con qué nos van a salir. Yep. Pero, pues... Muy bien, ya vamos al final del episodio, creo. Sí, ahí, ahí acaba. ¿Cómo la calificas ahora, Sil? Yo la califico... ¿Qué te pareció? Un... Un... 7.5. Es que no hubo un gran... No hubo acción. No hubo acción. Realmente hubo más que nada información. O sea, es que es el... Es el episodio que sienta un poquito las bases para hacia dónde ya va... Se va redirigiendo el rumbo. Este, ya pasamos una trama, un arco, vamos al arco que sigue. Entonces, te tengo que poner en perspectiva todo el pedo. ¿Qué viene a ser la boda de Rhaenyra? Los pretendientes que tuvo. Este, sus aventurillas antes de casarse. ¿Por qué se la casaron ahora de ala de a huevos? Entonces, tiene mucho que ver con ese pedo. Entonces, pues, el siguiente episodio me imagino que es el que se va a poner un poco más interesante. Sí. Porque viene la boda de ella. Y a ver qué tan bien cierran el ciclo de ellos como adolescentes o jóvenes. Para dar el paso a la vida adulta. Para dar el paso a la vida adulta en los siguientes episodios con los nuevos actores. A ver cómo enganchan bien ese pedo, güey. Entonces, fue un episodio muy informativo de eso, güey. Más que nada. Sí, no hubo mucha acción. No, mucho. Es un episodio. No es espectacular. No es relleno. No. No es relleno. Pero, como dices, no es el mejor episodio tampoco ni nada, güey. O sea, no es un episodio que vayas a decir. Ah, ¿te acuerdas del cuarto episodio, güey? Que la chingada. No, güey. No es el episodio de los que se te quedan, güey. No. Si no, se te quedó el primer episodio de Game of Thrones, güey. Del rey Robert Baratio, güey. Pues, está cabrón, güey. No, a mí se me olvidó. Ya no me acuerdo del primero. De esta. ¡Buf! Este, yo... Pues, sí, le pongo un 7. Estuvo aburrido. Es aburrido en el sentido que hablábamos de que no hay acción, no hay... No es deslumbrante, no es apantallante. Es meramente informativo. Hay un chingo de información muy chingona. Que despidieran a Otto me parece muy hardcore. Perdón, ¿qué reificación le pones tú, güey? ¿Qué parece? Sí, tengo un 7. Lo que más me llamó la atención en cuanto hablamos de escenografía es la pinche maqueta que tiene este cabrón en su cuarto, güey. Está pasadísima de verga, güey. Sí, es como que... Y son cosas bien pendejas, yo sé. Sé como los cuadros sexosos que tiene Alicente. Son cosas bien pendejas, pero así es uno cuando se pone a criticar. Tapices. Y a reventar las series. Pero sí, no es muy apantallante, pero es muy relevante. Entonces, sí. Un 7. Nada más porque no hay acción. Pero hay mucha información muy decisiva. Hay historia, más que nada. Ajá. Entonces, pues sí. Hay que ver cómo se van a poner los nuevos episodios. Ya van agarrando fuerza. O van agarrando... Pues sí. Es que como ya dejamos lo de los peldaños de piedra y todo ese pedo, güey. Ahora sí ya toca concentrarse bien, güey, en lo que es la danza de dragones. Ajá. Entonces sí. Pero ambas series están ya agarrando vuelo. Están tomando fuerza. Entonces yo creo que ya es cuando se van a poner chidas. O nos van a dar mucho material para reventarlas. Reventar. Curiosamente, no han salido tan reventadas por parte nuestra. No. Curiosamente. Curiosamente. Qué bueno. Está bien, güey. Porque... En Obi-Wan me cansé de reventarla. Ya ha llegado un punto en el que ya. O sea, ya. No, pero es que... Así como Rhaenyra, digo que no es chiflada por ser chiflada. Nosotros nos reventamos por reventar, güey. A mí me gusta disfrutar las películas y las series. Sí. A fin de cuentas uno las ve para disfrutar. No para criticar. No para enojar. Sí, güey. Exactamente. ¿Para eso verías She-Hulk? Yo la estoy viendo. Y... No. Eso es un puto martirio. Eso sí. Estoy pensando, güey, en hacer algo con esa serie, güey. Ah, ya. Este... Pienso que sería divertido. Pero a la vez me da hueva. Es que es eso. Pero además son episodios de 30 minutos, güey. Pero es que es eso. O sea, cuando realmente es mala, no te dan ganas de verla. Y dices, güey, es que es tan mierda, güey, que ni siquiera le voy a dar como que mi tiempo, ¿sabes? Entonces es como que... Es que... Es que... Yo no sé. Algo tiene como que me da morbo, güey. Ve a pinche She-Hulk perreando. No, güey. Deja tú, güey. Las pendejadas, güey. Que dicen. Es como que... Lo quiero saber de primera mano, güey. De... Tus mamadas, güey. O sea... No sé si me explico, güey. Sí, sí, sí. O sea, para que no te lo cuenten. Para que... Nada, güey. Yo lo vi y es una mierda. Sí, yo lo veo y es decir, puto, se me amaron. Yo... Uf. ¿Qué es este pedo? O sea... Sí. Por eso la estoy viendo. Este... Pero... Ya, ya luego platicamos eso. A ver. Yo no sé. No, no creo que... Malgastar mi tiempo. Literal, malgastar. Sí está... Pero bueno, ese es el punto. Este, no la estamos reventando tanto. Ya está... Cierto punto está chido. Es como que... Tigo, no es... Me ama reventar. Sobre todo lo que no sé. Pero... A fin de cuentas, no venimos nada más a quejarnos. O sea, venimos a dar una reseña. Lo más honestamente posible. Y si no tiene nada que reventar, pues nos revienta. Y aquí lo dijimos. No es el pantallante del episodio, pero es informativo, es relevante. Ya. Entonces, vale la pena verlo. Ajá. Pero, bueno, pues... Muy bien. Como siempre, agradecer a Comigram por todas las atenciones prestadas. Al chef, Adrian, por los cafés que tan amablemente nos preparó. A pesar de que lo quitamos de su cena. Recordarle el outlet de Comigram todos los lunes. Y ya saben si vienen por parte de Mi Clan Media. Así como nuestro compadrito César. Que nuevamente muchas thank yous por los portachéves. Digo, portavasos. Ya saben si vienen a Comigram por parte de Mi Clan Media. En su consumo. Puede ser mínimo. Puede ser un café. Les regalan, en base de disponibilidad, algún postercito que tenga aquí, Adrian, disponible. Así es. Y, pues, nada más. Nosotros hacemos esto por diversión para nosotros y para ustedes. Y, pues, nos dedicamos a producciones audiovisuales, comerciales, real redes sociales, audio, voz en off. Lo que ustedes gusten para sus proyectos. Pueden consultarnos y ver qué es que podemos hacer. Entonces, ahí están como quiera siempre los contactos. Mi Clan Media, Rodrigo y yo contestamos todo el pedo. Ahí nos tiran inbox por donde nos estén viendo. Facebook, Instagram, YouTube. Tienen un DM o un inbox. Y con todo gusto. Nos vemos algunas opciones que tengan. Muy bien. Bueno. Bueno, sin más dilación, sin más preámbulo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a pistear. Podemos ir a pistear. Cafecito. Bye. Bye.